Esto es pa' ti, que no conforme con lo dado Buscas más que una respuesta, buscas más que un otro lado Esto es pa' ti, que no ha callado en el momento En que confortas seducido y a la puerta te ha tocado He visto miles decir, he visto miles hablar He visto el cuento cantar, la fantasía que el ego tuvo una mañana Hola, no puedes mencionar al rap en México sin mencionar mi nombre Muchos prometen oro y lo que entregan solo es pobre Más de una década de pie pa'l que no crece El regalo de la rima que en mi boca tuvo fe No me hable de Matrix, usted no entiende de vampiros Usted le juega al junkie en esta crisis de misiles Usted acaricia la tragedia con dos flores y lecciones de moral para civiles Usted es un esquirol así que corre, grita y diles Diles que el quilombo son gaviles para un Cristo sin misiles Diles que el quilombo son los miles Toca tu puerta, ¿quién es el poeta? Aquel, aquel que camino en tu trascendido es serio Y el color de piel, jamás subordinado por ningún papel Es el poeta, ¿quién es el poeta? Aquel, toca tu puerta, ¿quién es el poeta? Aquel, aquel que camino en tu trascendido es serio Y el color de piel, jamás subordinado por ningún papel Es el poeta, ¿quién es el poeta? 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 No ordinaries couldn't hold'em When you surrounded by Willy Lomans I'm goin' harder than a death that sells me knowin' They feel the pressure, I'm gettin' better than ever Whatever, never, the subtitle, we the header Open curtain Now I can narrate your tragedy, close curtain Now I can give you clues, you a G.E.B. Be aware of those afraid to follow, livin' out their own dream Own dream, they try to kill yours, can't hold me, hold me And you can never stop my renaissance from happening in actuality You can never measure love's totality And it's contagious even, hey, the ladies sing it with me They rock it with me, true Spread love, it's a climb your way, hey You in the wrong division, we sittin' and playin' Our freshmen against your senior startin' I learn, hail, I'm killin', saw through with my song Then move along, now come on kind of. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!